Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, consejera portavoz. Antes de entrar a hablar de la medida que ha adoptado hoy el Consejo de Gobierno, que tiene mucho que ver con el empleo, al que luego me referiré también para analizar los datos que hoy conocíamos del paro. Pero, en primer lugar, como siempre, mi abrazo cariñoso a todas las personas que durante esta pandemia han perdido algún familiar, algún ser querido. Y también mi fuerza y aliento para aquellas personas que cada vez son menos, pero que siguen combatiendo con la enfermedad. Y también a los sanitarios que están en esa primera línea de batalla. Y, si me permiten, al conjunto de la sociedad, a quien, como siempre, me ruego de mantener esos criterios de responsabilidad que estamos aplicando para intentar evitar que tengamos que volver o dar marcha atrás, ahora que afrontamos esta etapa con el dolor, pero con una mayor esperanza. Como les decía, el Consejo de Gobierno ya aprobaba una medida relacionada con el empleo. Saben que, desde el principio del origen de la pandemia, la primera y la única prioridad prácticamente en el Gobierno ha estado centrada en la contención del virus, en la asistencia sanitaria a nuestras personas, pero eso no ha hecho que, desde el primer minuto, hayamos afrontado también medidas para la recuperación económica. Medidas que, como saben, se plasmaron en ese plan de medidas extraordinarias COVID que suscribió el presidente Page con los agentes sociales el pasado 4 de mayo y que hoy hemos llevado, precisamente, a Consejo de Gobierno una nueva medida de las que incorporábamos a ese plan para paliar los efectos de la crisis del COVID. Una medida que está relacionada con el empleo en el campo, en nuestras zonas más rurales, en las campañas agrícolas. Saben que venimos hablando también tiempo de la importancia que este sector está teniendo, no solo en el mantenimiento de los servicios esenciales a la ciudadanía, sino también en las oportunidades de empleo que se están generando. El compromiso que adquirimos con los agentes sociales en el plan de medidas, precisamente, fue apoyarnos en el sector del empleo con medidas que lo favorezcan. Y hoy el Consejo de Gobierno aprueba una nueva medida. Es un decreto de ayudas para el favorecimiento del empleo en las campañas agrícolas, dotado con 500.000 euros. Para que se haga una idea, desde que el presidente suscribió el acuerdo con los agentes sociales el pasado 4 de mayo hasta hoy, son ya tres los decretos que han venido más allá de las iniciativas y decisiones que el Gobierno ha ido adoptando en materia económica. Esta línea de ayudas, dotada con 500.000 euros para el fomento del empleo en las campañas agrícolas, tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, incentivar la contratación de nuestras personas en el campo, teniendo en cuenta que hay oportunidades de empleo en el sector, en la recogida de las campañas agrícolas. Y, por otro lado, también muy importante para nosotros garantizar la recogida en las campañas agrícolas. Saben que las medidas de contención y el estado de alarma han supuesto una afectación significativa en las personas que pueden desarrollar estas labores. Y esta medida, sin duda, lo que va a facilitar es que personas que en Castilla-La Mancha estén en desempleo y quieran trabajar en el campo, puedan hacerlo con un pequeño empujón por parte del Ejecutivo que dirige Emiliano García Page. ¿A quién va destinada esta línea de ayudas? Pues va destinada directamente a las personas trabajadoras por cuenta ajena, que están encuadradas dentro del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios. Y tienen que cumplir dos requisitos, fundamentalmente las personas que quieran hacer uso de esta nueva línea de ayudas, que estará a disposición una vez se publique en el diario oficial desde el día siguiente a su publicación. Por un lado, tienen que ser personas desempleadas o demandantes de empleo no ocupados. Y, en segundo lugar, tienen que residir o estar empadronados en cualquier municipio de la región. Eso sí, distinto a aquel en el que se desarrolla la actividad agraria, puesto que son ayudas que contemplan dos líneas de ayudas. Por un lado, la cobertura del desplazamiento de aquellas personas que tengan que desplazarse de sus viviendas habituales para poder hacer frente a esa recogida en las campañas agrícolas, ofreciéndoles, como digo, una oportunidad de empleo. O, en su caso, podrán elegir también en el gasto del alojamiento, siempre que sea en un radio de 50 kilómetros como máximo del lugar donde se esté desarrollando esa campaña agrícola. Por tanto, la persona podrá decidir si quiere la ayuda del Ejecutivo autonómico para el desplazamiento para acudir a las campañas agrícolas o si, por el contrario, lo quiere para estar alojado en un hotel, en un hostal, en cualquier vivienda en la que pueda acogerse esta persona. Esto tiene también su importancia y su relevancia. Y, puesto que también tengo las competencias en materia turística, tiene también la importancia en lo que es la afectación al turismo. Saben que ahora mismo el sector hotelero, hostelero, atraviesa graves dificultades por la paralización de la actividad turística y por la falta de movilidad de las personas. Y con esta nueva iniciativa vamos a permitir, a su vez, que personas que quieran trabajar en el campo puedan alojarse y dinamizar toda la actividad hotelera y hostelera en nuestra comunidad autónoma. Saben de la importancia de esta medida, que ha sido consensuada, como digo, con los agentes sociales, pero también ha sido consensuada con todos los representantes agrarios en nuestra región, que han dado la bienvenida también a una nueva medida que va encaminada, como digo, a generar oportunidades en el campo. Sobre todo teniendo en cuenta el peso que tiene la agricultura en nuestra comunidad autónoma, que es del 9% frente al 2,8% en el conjunto del país. Es decir, la importancia en la afectación económica de esta medida tiene mucho que ver también con el peso significativo que la agricultura tiene en nuestro PIB. Más en un día, al que luego me referiré, como les decía, en el que conocíamos los datos del paro, donde precisamente en Castilla-La Mancha baja el paro en el sector de la agricultura, mientras que en el conjunto del país, aunque en ese menor porcentaje de impacto en el PIB, sube el paro en el sector de la agricultura. Por tanto, tenemos que estar, ahora más que nunca, muy pendientes a esas oportunidades de empleo que están surgiendo en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Y, por supuesto, estar al lado del sector. Esta medida que ha acordado hoy el Consejo de Gobierno viene a sumarse a otra batería de medidas en materia de empleo y agricultura que el Gobierno ha ido adoptando durante la gestión de la crisis de la pandemia. Aquí me refiero, por ejemplo, a la iniciativa conjunta liderada por las Consejerías de Agricultura y Economía, Empresas y Empleo ante el Ministerio de Agricultura y Trabajo, fruto de la cual conseguimos ese Real Decreto 13 barra 2020 de medidas de flexibilización para la recogida de las campañas agrícolas. O una orden posterior que publicamos también conjuntamente ambas consejerías, la 60 barra 2020 de 23 de abril, que lo que estableció fue la fijación de todo el territorio de Castilla-La Mancha para la movilización de los trabajadores en el campo. Y a esto se suma el trabajo incansable que estamos haciendo también desde la red de oficinas de empleo, a pesar de que han estado cerradas al público durante la gestión de la crisis. Pero la gente ha estado trabajando, de manera que saben que les he ido informando de la cobertura que hemos dado a gran parte de las demandas que nos ha realizado el sector. Han sido en total 1.648 puestos los que se han ofertado para el trabajo en el campo durante estos dos meses y medio desde que se iniciara el estado de alarma. Hemos enviado candidaturas de 1.851 personas y de esas 1.851 personas cuyas candidaturas hemos enviado al sector, 1.143 puestos de trabajo han sido cubiertos. Esto supone el 70%. Por tanto, vuelvo a lanzar un mensaje tanto a aquellos demandantes de empleo que quieran trabajar en el campo con esta nueva línea de incentivación tanto al desplazamiento como al alojamiento por parte del Ejecutivo Autonómico y también lanzar un mensaje a aquellas empresas que necesiten contar con mano de obra cualificada en el campo. Hemos puesto en marcha una bolsa precisamente para garantizar la cobertura de las campañas agrícolas. Actualmente tenemos cerca de 7.000 personas inscritas que voluntariamente han decidido a través de la oficina virtual de las oficinas de empleo inscribirse en esta bolsa para estar a disposición de aquellos de quienes requieran mano de obra en las campañas agrícolas. Y este incentivo que pone el Ejecutivo sobre la mesa de la mano de los agentes sociales es un nuevo aliciente, un nuevo incentivo, como digo, para que el trabajo en el campo se quede en Castilla-La Mancha. Ahora que estamos rozando esas elevadas cifras de desempleo, que todavía saben que están muy cercanas a las 200.000 personas en Castilla-La Mancha, aunque ahora me referiré con más detalle, si el empleo puede quedarse en nuestra población, en gente que quiere trabajar en el campo, tenemos que hacer todos el máximo esfuerzo posible para generar esas oportunidades que dinamicen la economía y, sobre todo, que garanticen el buen comportamiento de nuestra actividad agrícola e industrial, que estamos viendo hoy en las cifras del paro. Y voy a hacer sí una valoración, antes de volver a pasar la palabra a la consejera portavoz de los datos del paro que conocíamos esta mañana. Son 193.944 personas desempleadas las que tenemos en la actualidad en Castilla-La Mancha. Esto supone tener 5.075 personas desempleadas menos que teníamos el pasado mes de abril. Saben que en marzo y abril han sido meses devastadores en materia de desempleo. Hemos sumado 23.000 nuevas personas desempleadas en tan solo dos meses. Es cierto que estos datos del mes de mayo nos dan un respiro, que no es sino un respiro para seguir trabajando con fuerza por esas más de 194.000 personas que siguen en situación de desempleo en la región. Pero sí hay que reconocer que es una caída del 2,55 por ciento. Hasta prácticamente el 27 de abril el desempleo en Castilla-La Mancha subía de manera imparable. Era una curva vertiginosa. Y desde el 27 de abril hasta la actualidad ha ido reduciéndose. Hemos llegado a tocar prácticamente los 200.000 desempleados ese día 27 con más de 199.000 personas desempleadas. Y actualmente, como digo, nos encontramos con una cifra que nos da un respiro, pero lógicamente que son muchas personas que están buscando empleo en Castilla-La Mancha y por las que tenemos que seguir trabajando con fuerza. Es una bajada, una caída, como digo, del 2,55 por ciento en términos intermensuales, mientras que en el conjunto del país hay un contexto de subida generalizada, de prácticamente un 0,7 por ciento de subida. Esto hace que Castilla-La Mancha sea la segunda comunidad autónoma en descenso de desempleo en el conjunto del país. Y, como digo, son datos para mirarlos de forma contenida y con la prudencia de que todavía no hemos visto todos los efectos de la crisis, pero sí con el respiro y la esperanza para muchas personas que buscan empleo en nuestra región. En cuanto al análisis por sectores, obviamente, y antes me refería a una de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno, el sector de la agricultura ha jugado un papel determinante, pero también el sector de la construcción. La vuelta a la normalidad en el ámbito de la construcción ha hecho que el desempleo baje en el sector de la construcción en un 14,63 por ciento y haya hoy 2.635 personas menos desempleadas en el sector de la construcción. Esto quiere decir que el sector de la construcción, también por el tipo de contratos que realiza, tanto en términos absolutos como en términos relativos, es el sector que ha tenido en el mes de mayo un mejor comportamiento. A esto se le suma la agricultura, como digo, con un descenso del 7,7 por ciento y 1.200 personas desempleadas menos. Pero también debo decir que baja en el resto de sectores. En el sector de la industria, en un 2,49 por ciento, 494 personas desempleadas menos. Y en el sector de servicios, también, en una bajada de un 0,73 por ciento, 960 personas desempleadas menos. Esta afectación a todos los sectores en el comportamiento de las cifras de desempleo que conocíamos esta mañana y con una clara afectación en los sectores agrícola y construcción, como les decía, pues hacen, consejera de Igualdad, que hoy los datos del paro tengan nombre de hombre. Tendremos que intentar reconducir la situación de desempleo femenina en nuestra región. Como siempre, nos sigue preocupando mucho a este Gobierno. Pero, efectivamente, el número de desempleados mayoritariamente es de varones, 4.943 de los 5.075. Y hay 132 mujeres desempleadas menos, como digo, por la afectación del sector de la construcción y del sector de la agricultura. También una noticia de aliento para todas las provincias en Castilla-La Mancha, puesto que el paro baja en todas las provincias. Lo hace en Albacete, en un 3,62 por ciento, con 1.375 personas desempleadas menos. En Ciudad Real, una bajada de un 2,8 por ciento y 1.542 personas desempleadas menos. En Cuenca, un 1,83 por ciento de bajada y 261 personas desempleadas menos. Y en Guadalajara, el sector servicios aquí y el industrial hace que bajen un 5,41 por ciento y 1.078 personas desempleadas menos. En Toledo, un 1,14 por ciento de bajada y 819 personas desempleadas menos. Esto hace que prácticamente haya un descenso generalizado en toda la red de oficinas empleadas. Saben que tenemos 42 y, muy concretamente, desciende en las oficinas de Guadalajara y Egin, tanto por el comportamiento de la provincia de Guadalajara, que les decía, como por la afectación de las campañas agrícolas en Egin, en Albacete. En cambio, sube ligeramente en la ciudad de Toledo, por ejemplo, muy motivado claramente por el sector servicios y el turismo en la capital de Castilla-La Mancha. Pero, como les digo, 23.000 personas desempleadas en los meses de marzo y abril más en Castilla-La Mancha y 5.075 personas desempleadas menos ahora. Ahora, esto en términos interanuales hace que el paro suba en Castilla-La Mancha, al igual que lo hace también en el conjunto del país. Y lo hace en 26.807 personas desempleadas más en mayo del 2020 con respecto a mayo del 2019. Esto supone un 16,04 por ciento de incremento, pero en el conjunto del país lo ha hecho en un 25,27 por ciento. Y esto quiere decir que en Castilla-La Mancha el peso de la subida del desempleo de los meses de marzo y abril con 23.000 personas ha llenado por completo la foto del crecimiento interanual, como digo, muy por debajo del comportamiento del país, lo que sitúa a Castilla-La Mancha en términos interanuales en la primera comunidad autónoma en descenso en desempleo, bueno, en menor subida, perdón, disculpen, en menor subida en desempleo tan solo por detrás de las ciudades de Ceuta y Melilla. Por tanto, en términos interanuales, aunque la cifra es igualmente abrumadora, mucho más contenida que en el conjunto del país y, como digo, Castilla-La Mancha con una menor afectación por encima del resto de comunidades autónomas, con la única excepción de Ceuta y Melilla. Pero hoy sí que hay un dato que me gustaría destacar en el dato del desempleo y es que prácticamente podríamos decir, con las cifras que hoy les he dado, que en el mes de mayo hemos conseguido prácticamente recuperar el 22% del total de los empleos que se perdieron en los peores meses de la crisis, en marzo y abril. Y esto debe hacernos pensar que tenemos la fuerza como región de ir reconduciendo esas cifras dramáticas que afectan a muchas personas y a muchas familias para conseguir, en los próximos meses, ir atenuando la afectación que el desempleo ha tenido en los meses de marzo y abril en nuestra comunidad autónoma. Y ahí, bueno, pues nuevamente pido la colaboración de todos. El Gobierno está trabajando de la mano de los agentes sociales y del conjunto de la sociedad, pero, lógicamente, tenemos todos mucha tarea por delante. Para terminar, simplemente una reflexión sobre la afiliación. La afiliación, el comportamiento en la región es también más positivo que en el conjunto del país, lo cual es un indicador favorable para nosotros. Contamos en Castilla-La Mancha con 684.346 personas afiliadas. Esto supone tener más de 10.100 personas afiliadas más que en el mes anterior, un crecimiento de un 1,5% frente al 0,5% de crecimiento en el conjunto del país. Y, con respecto a mayo del 2019, pues igual que lo veíamos en las cifras del desempleo, cae también la afiliación en Castilla-La Mancha en 19.839 personas. Esto supone una caída de un 2,82%, mientras que en el conjunto del país lo hace en un 4,56%. Con respecto a los autónomos, que saben que es uno de los sectores que se ha visto más afectado también por esta crisis del COVID, Castilla-La Mancha cuenta con 146.537 personas autónomas, dadas de alta, afiliadas a la Seguridad Social. Esto en términos mensuales supone un ligero incremento. Tenemos en el mes de mayo 678 autónomos más que teníamos en el mes de abril, un 0,46%, pero en términos interanuales también se percibe, al igual que en las cifras de afiliación y desempleo que les daba, pues una bajada en el conjunto de las personas autónomas de alta en nuestra comunidad autónoma, con una caída de 2.584 autónomos en mayo del 2020 con respecto a mayo del 2019. Por último, decirles que estamos muy pendientes de lo que pase con los ERTE, porque al final estas cifras que estamos viendo estos meses de las que les estamos informando, marzo, abril y mayo, pues tienen mucho que ver con la contención de la contratación a través de un mecanismo de protección del Gobierno de España, que son los ERTE. Saben que tenemos en Castilla-La Mancha más de 107.000 personas afectadas por ERTE. Esto supone haber tramitado, como les he informado, más de 22.000 expedientes y, bueno, pues actualmente ya tenemos información de que hay al menos 3.500 expedientes que ya han salido de esa situación de ERTE y este también es un mensaje positivo, ¿no? La vuelta a la normalidad y la recuperación en el empleo, pero, por supuesto, estos datos que, como digo, hoy nos insuflan a seguir trabajando, pues tienen que ser vistos de una forma muy contextual, en un momento donde todavía no hemos medido el impacto de la crisis en el empleo, teniendo en cuenta, como digo, la protección a las personas a través de la figura de los ERTE. Y, por lo demás, estoy a la disposición de las preguntas de los medios. Sí, buenos días, consejera. Hay una pregunta que nos ha llegado dirigida para usted. Es de Augusto González, de la Crónica de Guadalajara. Plantea lo siguiente. ¿Qué medidas concretas de promoción del turismo se van a realizar, tanto dentro de Castilla-La Mancha como fuera para traer visitas del resto de España, especialmente de Madrid? ¿Con qué calendario, además? Bueno, pues, gran parte de la respuesta a esta pregunta está incorporada precisamente en el plan de medidas que suscribimos con los agentes sociales, como les digo, el presidente y agentes sociales del pasado 4 de mayo, y que contiene una batería de 15 medidas con una dotación presupuestaria de más de 8 millones de euros. Es cierto que Madrid necesita una mirada especial en el comportamiento del turismo en nuestra comunidad autónoma, porque en términos de pernoctaciones hoteleras prácticamente supone o representa el 25% del total de pernoctaciones hoteleras en nuestra comunidad autónoma. Aquí, obviamente, no estamos contando a los excursionistas, tanto nacionales como internacionales, que son una gran fuente también de ingresos en nuestra comunidad autónoma. Simplemente, como digo, la afectación en pernoctaciones hoteleras. Entre las medidas que planteamos al sector y que hemos pactado y negociado con los agentes sociales y, obviamente, estamos también muy pendientes de lo que el Gobierno de España vaya a hacer en ese plan de revitalización del turismo que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está pilotando a nivel europeo, pues, nosotros hemos tomado ya algunas medidas o iniciativas, como, por ejemplo, una clara reorientación de todo lo que es la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en la calle Gran Vía de Madrid. Esta oficina, hasta ahora, estaba muy centrada en la atención al público directo, a aquellos que nos quieren visitar a nuestra comunidad autónoma, vendiéndoles las bondades que tiene nuestra región, que son muchas, y muchas las que tiene incluso nuestros propios ciudadanos aún por descubrir. Pero ahora esta oficina la estamos reorientando, sobre todo, a trabajar con colectivos muy concretos, muy determinados, que nos permitan incidir en la oferta turística que tiene la comunidad autónoma de una forma mucho más selectiva. Estamos trabajando con la creación de bases de datos propias destinadas a colectivos que nos permitan, como digo, atraer una mayor oferta turística, tanto selectivos como a través de las AMPAs. Yo creo que Castilla-La Mancha ahora tiene la capacidad de fortalecer gran parte de la actividad turística que venía desarrollándose hasta ahora, concretamente en el turismo familiar, donde estamos centrando todos los esfuerzos ahora en la Oficina de Madrid, en el turismo escolar también, y luego en algunos nichos de mercado que son oportunidades en los momentos actuales donde el autoconsumo interno en materia turística hasta tanto en cuanto no se normalice la movilidad de los viajeros internacionales, pues creo que es una también oportunidad para nuestra región. Y aquí, sobre todo, me refiero a lo que es el turismo gastronómico. Ayer teníamos una reunión con Eurotoques y hay gran parte del público de Madrid que se desplaza a nuestra comunidad autónoma para disfrutar de nuestra gastronomía, disfrutar también del turismo cultural que es muy fuerte en Castilla-La Mancha y el turismo de naturaleza en todo lo que son actividades al aire libre que ahora en estos momentos de crisis y donde el distanciamiento tiene que ser mayor que nunca para garantizar la seguridad de las personas juega un papel relevante en nuestra comunidad autónoma. Esto va a ir acompañado de una fuerte campaña promocional que lanzaremos una vez se reactive la actividad turística y que está muy orientada a apostar por el turismo de interior y por la seguridad en el turismo por parte de nuestra comunidad autónoma. Además, con una alta concienciación de todo el sector que sabe que la seguridad es determinante a la hora de ir ganando pequeños logros a esta pérdida de masa muscular que ha supuesto la caída total del sector en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto del país. Y, por supuesto, esto irá todo acompañado de un refuerzo en las redes sociales. Cada vez las personas buscan más cómo viajar y en nuestra comunidad autónoma es relativamente fácil a través de entornos en redes sociales y de una monitorización que vamos a poner en marcha también dentro del plan de medidas con todo un análisis de big data que nos va a permitir también ir reorientando mucho más nuestra actividad turística en función de los perfiles que nos visitan, segmentando mucho más también tanto la oferta como la demanda. Muchas gracias, consejera. Gracias, Patricia. Yo tengo el encargo de informarles de algunos de otros asuntos que ha acordado el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, por el interés ciudadano que presenta, es que el Consejo de Gobierno, a la luz de los datos epidemiológicos de los que disponemos y que trabajamos, ya saben ustedes, con criterios de máxima prudencia, hemos tomado la decisión de solicitar en el día de hoy el paso a la siguiente fase, a la fase 3, de las provincias de Cuenca y de Guadalajara. Ahora, yo misma les pude decir ayer que los datos eran positivos y que parecía que fuésemos a tomar la decisión en este sentido, pero hasta que no se digieren, si se me permite la expresión, los datos epidemiológicos, no se toman las decisiones, porque el criterio de prudencia es el que siempre debe prevalecer sobre cualquier otro criterio para la toma de decisiones que tienen que ver con la lucha contra una pandemia tan dura como ha sido esta. Así que decirles que hoy el Consejo de Gobierno, a la luz de esos datos, ha tomado la decisión de solicitar el paso a la fase 3 de estas dos provincias, que son Cuenca y Guadalajara. Decirles que en este momento, en los hospitales de Castilla y La Mancha, hay 130 personas ingresadas por COVID. Y, además, que cinco hospitales de la región no presentan ya ninguna persona ingresada por esta enfermedad. Estos son datos esperanzadores que esperamos se vayan confirmando a lo largo de los próximos días, como así ha sido en los días anteriores y, desde luego, en las próximas semanas, porque demuestra que la pandemia, al menos hasta ahora, se está conteniendo, a pesar de ir pasando de fases y de ir recuperando libertad de movimientos. Eso sí, la prudencia en nuestra conducta individual es imprescindible porque, como ya vimos ayer, tuvimos noticias de algunas conductas que pueden ocasionar rebrotes, que esperamos que sean la excepción dentro de la regla mayoritaria de una ciudadanía que ha demostrado una responsabilidad enorme y que es la que ha conseguido hasta ahora doblegar la curva. En las últimas 24 horas, en Castilla y la Mancha, y mediante la técnica de PCR, se han diagnosticado 25 casos nuevos de COVID. Un buen porcentaje de ellos tienen que ver con la función rastreadora que realizan las enfermeras investigadoras, que saben ustedes que el Sistema Público de Salud de Castilla y la Mancha cuenta con ella y reforzó el sistema precisamente con ellas hace ya unas semanas. Y en las últimas 24 horas ha habido cuatro personas ingresadas en hospitales por COVID-4. Sin embargo, ninguna de ellas ha necesitado la UCI ni el respirador. Por tanto, entendemos que los datos son muy favorables para pensar que las cosas se están haciendo bien por parte de la ciudadanía en Castilla y la Mancha, indudablemente por parte de los profesionales sanitarios y las decisiones del Consejo de Gobierno siempre van a ser, como les he dicho antes, desde la máxima prudencia. Hasta este momento, Castilla y la Mancha ha realizado 107.000 pruebas PCR y 137.000 test rápidos, lo que suma en total 244.000 pruebas de diagnóstico para detectar el virus o detectar la enfermedad, lo que es un esfuerzo muy importante que vamos a seguir haciendo porque entendemos que esa es la línea que hay que seguir ahora, además del reparto, continuar con el reparto de materiales de protección. A lo largo de esta semana, vamos a continuar, como hacemos prácticamente todas las semanas, con el reparto de unidades de protección, de artículos de protección en diferentes gerencias de salud de Castilla y la Mancha. Estos artículos de protección a los que voy a hacer referencia son para profesionales sanitarios esencialmente y es un número muy cercano a los 430.000 que, sumados a los repartos anteriores, hacen un total de 11 millones y medio de unidades de artículos de protección, los que se han repartido por parte de la gerencia del SESCAM durante todas estas semanas. A lo largo de la semana, se van a repartir de esos 430.000 artículos, 314.000 son mascarillas, 3.350 son guantes, o 3.350 son batas, o 97.000 son guantes. Asimismo, se van a repartir 29.700 test rápidos, que se suman a los test que ya se han repartido por las distintas gerencias, para continuar las labores de esa investigación o de ese estudio de serología, de seroprevalencia, dentro de los profesionales del SESCAM, de sus contratas y del servicio de las ambulancias. Entendemos que este estudio de seroprevalencia es muy importante para saber la afectación que ha tenido dentro del colectivo sanitario y no sanitario del SESCAM, pero también para saber el nivel de inmunidad que se tiene dentro de, lógicamente, estos profesionales de primera línea. Ya saben ustedes que ayer comenzó el reparto a través de las farmacias de esas mascarillas que se van a dispensar, que se están dispensando ya a través de la tarjeta sanitaria en la oficina de farmacia. En las primeras 24 horas se ha realizado un reparto de 150.000 paquetes, lo que son 450.000 mascarillas, casi medio millón de mascarillas en las primeras 24 horas. Pero volver a recordarle a la ciudadanía que tiene todo el mes de junio para retirar sus mascarillas, que no va a haber escasez en ningún caso, hay cinco millones de mascarillas preparadas, que se suman a los cinco millones que ya se repartieron por el sistema de correos. Por tanto, que tienen tiempo suficiente para recoger sus mascarillas y, desde luego, evitemos las aglomeraciones en la medida de lo posible, también en las oficinas de farmacia. En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno hoy le ha dado el visto bueno a un contrato de emergencia que para nosotros es muy importante por la carga de profundidad que tiene. El contrato de emergencia por importe de 100.000 euros para la ampliación del recurso extraordinario de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos que tuvimos que habilitar por causa del COVID-19. Queremos lanzar un mensaje muy claro por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha y es que ninguna mujer que sea víctima de violencia de género y ninguno de sus hijos se puede sentir solo ni quedar desamparado. Y, desde luego, este Gobierno está dispuesto a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para amparar a las mujeres y a sus hijos e hijas en una situación de extrema vulnerabilidad, como es la de tener que abandonar tu domicilio y tener que ir a un recurso de acogida como solución para poder preservar la salud, la vida y la de las criaturas. Este recurso, como ya he dicho en muchas ocasiones, no solamente es un recurso habitacional, sino que, como todos los recursos de acogida, también se trabaja la rehabilitación psicológica, se trabaja en las secuelas emocionales con las que, lamentablemente, acuden las mujeres y los niños y las niñas y se trabaja en su recuperación para que puedan, en un tiempo que estime, lógicamente, la persona afectada y también las trabajadoras, pueda recuperar su vida y pueda ambicionar esa sana ambición a tener una vida normal y sin amenazas. En ese sentido, este recurso extraordinario de acogida cuenta con las profesionales suficientes para poder hacer ese trabajo y, asimismo, cuenta con las ayudas a la salida con las que cuentan todos los recursos de acogida en Castilla-La Mancha, que ya saben ustedes que pueden alcanzar hasta un importe de 6.000 euros por mujer, dependiendo de su situación económica, dependiendo también del número de menores que la acompañe y de si tiene necesidad de vivienda o de trabajo. Este es un contrato de emergencia de ampliación de un recurso que ya existía de 100.000 euros por importe de 100.000 euros que se suma a los 50.000 euros iniciales que hicieron falta para poner en marcha este recurso el día 22 de marzo. Se puso en marcha el día 22 de marzo y el primer ingreso lo tuvimos el 9 de abril. Necesitamos duplicar el número de plazas y prolongar el funcionamiento de este recurso más allá del estado de alarma, obviamente porque el confinamiento, que fue muy bueno para la inmensa mayoría de la ciudadanía y muy bueno para doblegar la curva del coronavirus, sin embargo, fue nocivo en muchas ocasiones, fue muy nefasto en muchas ocasiones para las víctimas de violencia de género y por eso se justifica a nuestro modo de ver perfectamente el esfuerzo del Consejo de Gobierno en esta materia. 150.000 euros que no son nada si sirven para darle una oportunidad a mujeres que hoy son víctimas y que en definitiva lo que queremos es que mañana sean supervivientes y así se vean a sí mismas como supervivientes. En este momento, en los recursos de acogida de Castilla-La Mancha contamos con 85 mujeres y con 73 niños y niñas en esa búsqueda de una segunda oportunidad que merecen y, desde luego, que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a continuar para que lo puedan tener. Un asunto ya de carácter más local que también ha tratado el Consejo de Gobierno es la cesión del silo al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Ya saben ustedes que los silos son obras de referencia en los municipios allí donde se encuentran, son edificaciones muchas veces espectaculares y que necesitan de vida. En ese sentido, la petición del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan es llenar de vida, de cultura, de gente, de personas que puedan utilizar ese silo para fomentar las tradiciones culturales y artísticas de la localidad y, además, beneficiando así a colectivos y asociaciones que hacen que la cultura en La Mancha tenga mucha importancia. Es verdad que, además, se hace en una provincia como es la provincia de Ciudad Real, donde ya hay cierta tradición de convertir en obras de arte enormes los silos de la provincia. Son más de diez silos de la provincia de Ciudad Real los que se han convertido en murales espectaculares en un homenaje no solamente al arte, al graffiti, sino, además, a la validez y a la valía que tienen las personas con discapacidad que por centenares han contribuido y han ayudado a convertir en obras de arte enormes los silos de la provincia de Ciudad Real. Bien, pues el silo de Alcázar de San Juan de alguna manera se suma a ese movimiento cultural convirtiéndose a partir de esta cesión y en manos del ayuntamiento en un bien cultural, en una infraestructura viva, en manos de la gente, en pro de la cultura y de la tradición, lo que nos parece una iniciativa maravillosa que apoyamos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y me sumo a las palabras de la consejera de Economía un abrazo muy fuerte para todas las familias y todas las personas que lo han pasado mal a lo largo de esta pandemia y que lo siguen pasando mal y especialmente aquellas que han perdido a un familiar, que han perdido a un ser querido de una manera tan trágica. Y entiendo que habrá preguntas de los medios de comunicación, pues aquí estoy para responderlas. Buenos días, consejera. Tenemos algunas cuestiones, algunas preguntas que nos han enviado. Pero vamos a agrupar las primeras tres porque son similares en su planteamiento. La de Rosa, de Guadaljara Media, Nuria, de Televisión Española y César del Río, en castillalamancha.es. Nos gustaría saber, dice, cómo se explica que a nivel nacional no se registren muertos según la última comunicación de la Autoridad Sanitaria y Castilla-La Mancha registre cinco nuevos fallecidos en su última comunicación de ayer por la tarde. En esa línea del baile de cifras se expresa también Televisión Española y también, como decíamos, en castillalamancha.es. ¿Puede darnos alguna explicación? Sí, yo sé que esto es complejo y la explicación va a ser un poco larga, pero creo que es conveniente en aras a la transparencia y a la claridad de estos asuntos, que son muy delicados, conviene detenerse. Primero, explicar que un indicador expresa una realidad que previamente debe estar diseñada, identificada. ¿Qué medimos, qué queremos expresar y qué podemos medir? La semana pasada, el Ministerio de Sanidad procedió a cambiar el modelo de expresión de datos para tener una imagen temporal, y quédense con la expresión temporal, fiel de la evolución de la pandemia, porque es el tiempo lo que diferencia los datos, porque al final de la semana y con las actualizaciones semanales, los datos van a coincidir al milímetro, por lo que nuestra experiencia, desde luego, tenemos, ha sido así siempre. El pasado lunes, el Ministerio reevaluó los datos de fallecidos, ya lo saben ustedes, en las distintas comunidades autónomas, eliminando cerca de 2.000 personas fallecidas notificadas hasta entonces. De esos 2.000 fallecidos, 154 correspondían a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el pasado martes, 24 horas después, el Ministerio reconocía que esos 154 fallecidos que había proporcionado o notificado el SESCAM al Ministerio fueron reevaluados y efectivamente se consideraban que estaban correctamente registrados y formaron parte de nuevo de las estadísticas del Ministerio. El miércoles, el Ministerio anunció que solo informaría a partir de entonces de la evolución de fallecidos una vez por semana. Entre las novedades de este nuevo sistema de registro de datos, el Ministerio de Sanidad expresaba como novedad que las personas fallecidas por COVID-19 confirmadas en la última semana para evitar que las comunidades autónomas notificaran al Estado datos de defunción con fecha atrasada. Concretamente, alguna comunidad autónoma como Cataluña hizo una carga generalizada de datos atrasados notificando 650 personas fallecidas de golpe, que no es que fallecieran de golpe, sino que cargaron los datos de golpe de personas que se habían estado analizando epidemiológicamente los datos. Efectivamente, se confirmaron que habían sido por COVID-19, pero lo fueron a lo largo de las semanas pasadas. El sistema de recopilación de datos de fallecidos puede consignarse por hospitales, en recursos residenciales o en viviendas privadas. Y esto tiene una alta complejidad, como ustedes pueden comprender. Por eso, puede tener demoras de entre dos, tres o incluso cuatro días entre que es identificado como COVID, se le hacen las pruebas oportunas y se es notificado como caso positivo por COVID. En nuestro caso, en el caso concreto de Castilla y la Mancha, todos los casos agregados que son conocidos en el día, que son conocidos en el día, se notifican, pero pueden ser casos de dos días, de tres días o de cuatro días atrás. Por tanto, los cinco fallecimientos no tuvieron por qué producirse en las últimas 24 horas, sino que se testaron y se comprobaron que efectivamente el fallecimiento era por COVID en las últimas 24 horas y por eso se le trasladó en ese momento al Ministerio. De todos modos, yo entiendo que esto es muy complejo, lo es hasta para mí misma poder explicarlo, el Ministerio decidió identificar la fecha del fallecimiento para ubicar cada defunción en su semana de fallecimiento para expresar mejor así la letalidad por semanas y ver la evolución real de la pandemia. Tengan ustedes en cuenta que si todas las comunidades autónomas tienen un decalaje en la notificación de casos, puede haber un sesgo y es que se están notificando casos con retraso y eso no da una imagen fiel a tiempo real de cómo está evolucionando la pandemia. Por eso, esta decisión que parece acertada desde el punto de vista epidemiológico es complicada de gestionar desde el punto de vista del dato diario de la transparencia, pero tiene una solución y es que el Ministerio actualiza todos los datos semanalmente y en esa actualización semanal incluye todas las notificaciones, todos los casos que damos desde las comunidades autónomas y al final por nuestra experiencia cada semana coinciden milimétricamente. Por tanto, para su tranquilidad que estén ustedes un poco pendientes de la notificación o de la información que dé el Ministerio de Sanidad a tal efecto en la actualización semanal y confiamos que, como siempre, ese dato finalmente coincida. No sé si ha sido clara en la explicación, entiendo que es compleja, pero tiene que ver no tanto con el contagio, sino de cuándo se contabilizan los casos de personas fallecidas por COVID, incluso los casos de positivos por COVID. Otra cuestión desde Cadena Ser Valdipeñas, pregunta Alejandro Martino y se decidía la petición de paso de fase para Cuenca y Guadalajara en el Consejo de Gobierno. Sin embargo, ¿se plantean pedir el paso a esa fase 3 para todas las provincias y que todas estén en esa nueva fase desde el 8 de junio? En principio, no. En principio, el periodo temporal con el que el Gobierno de Castilla y el Mancha está tomando decisiones son los 14 días establecidos por el Ministerio y salvo que haya alguna causa que lo justifica y nos haga cambiar de criterio, en principio, nos vamos a tener a esas dos semanas que, además, es el tiempo medio de incubación del COVID y parece razonable que para poder hacer un análisis de los datos tengamos siempre ese periodo de tiempo como un tiempo prudente para aplicar una fase u otra. Desde Televisión de Gine, Víctor García quiere saber cómo se van a cometer los trabajos de rehabilitación del Hospital de Gine y cuándo van a comenzar. Bueno, ya ha llegado el primer informe técnico que en este momento ya se está evaluando y además no solamente a nivel técnico sino con empresas externas para realizar las actuaciones de rehabilitación y de reparación lo más pronto posible. Ustedes entenderán que para el Gobierno de Castilla y La Mancha estas obras son prioritarias y además tienen carácter urgente. Pero para tener un mayor detalle hay que decir que hay tres zonas distintas de actuación porque han tenido una afectación diferente y una gravedad diferente lógicamente en el incendio. Lo menos grave tardaría al menos entre una semana y diez días en poder estar plenamente operativo y estamos hablando de la zona de consultas externas de radiología y de laboratorio. Y todas las demás van a ir en las siguientes fases. La segunda zona que sería quirófanos y UCI nos hablan de una limpieza técnica mucho más avanzada y con una posible afección también a la maquinaria por lo que tardaría algo más y la tercera zona que es la zona cero la del incendio es el sótano donde se produjo el mismo que están los almacenes el mantenimiento y además justo arriba las urgencias hay un trabajo de obra más importante que tardará un poco más pero como les digo los informes técnicos están encima de la mesa y las decisiones van a ser muy ágiles porque para nosotros la rehabilitación urgente de este hospital es una prioridad máxima. Queda una última cuestión Juan Carlos Santos de Onda Cero dice lo siguiente el presidente de Castilla-La Mancha ha desvelado esta mañana en una entrevista en Onda Cero precisamente que la Junta ha tenido que acudir a la justicia para impedir el ingreso de personas mayores procedentes de Madrid en una residencia de Castilla-La Mancha dice pregunto a la consejera portavoz del gobierno si podría identificar la residencia y la provincia en la que se encuentra. Les voy a decir algo más que identificar una residencia concreto que no sé si sería muy prudente por mi parte en este momento nos preocupa mucho la situación de las residencias ha sido muy duro lo que ha pasado han fallecido miles de ancianos y ancianas y desde luego las personas mayores son las que merecen nuestra atención obsesión si quieren ustedes especial porque son muy vulnerables a esta enfermedad por tanto estamos muy preocupados con lo que pueda pasar en las residencias de manera que hemos decidido tener un comité de seguimiento específico de la realidad de las residencias una a una analizando su situación de manera individualizada porque todas las decisiones que se tomen en esta materia también las fases de la desescalada tienen mucho que ver con ese análisis individualizado el hecho de que haya provincias que pasen a una fase determinada no quiere decir que las residencias vayan a pasar directamente a las fases que con carácter genérico ha descrito el Ministerio de Sanidad porque la situación en las residencias de en fin País Vasco o Extremadura no tiene por qué ser las mismas condiciones o situaciones que se vivan en las residencias de Castilla y León Madrid o de Castilla y Mancha por eso ya saben ustedes que desde hace tiempo se están realizando labores de inspección en todas las residencias y además una labor muy exhaustiva de controles se van a continuar y a ahondar reuniones muy profundas analizando centro a centro como les he dicho antes y realizar una vigilancia exhaustiva de cómo está evolucionando la pandemia centro a centro para evitar que centros sociosanitarios que estaban limpios o que están limpios puedan tener algún caso nuevo debido a alguna visita debido a algún incumplimiento debido a alguna circunstancia más o menos excepcional en ese sentido decirles que las decisiones que tome este comité no van a estar basadas necesariamente en la fase que viva cada provincia sino basadas esencialmente en la situación exclusiva exhaustiva e individualizada de las residencias y sobre todo sobre todo y con carácter general para evitar posibles rebrotes en centros sociosanitarios que es lo que más nos preocupa porque allí se encuentran nuestras personas mayores que muchas veces tienen pluripatologías a veces también son personas con discapacidad que tienen pluripatologías que les hacen especialmente vulnerables a la enfermedad y en ese sentido el gobierno de Castilla y la Mancha está siendo y va a seguir siendo especialmente vigilante defendiendo que la inmensa mayoría de los centros sociosanitarios y la inmensa mayoría de las residencias lo están haciendo magníficamente bien pero eso no quiere decir que no tengamos que estar permanentemente vigilantes y que no haya que tomar decisiones específicas en materia de centros sociosanitarios y de residencias de mayores no hay ninguna otra cuestión más pues nada más muchas gracias y volver a darles ánimo y a pedirles que la prudencia sea la que prevalezca siempre en todas nuestras actuaciones nada más y muchas gracias gracias gracias